No descansen, que eso no es nada, eso no es una peleita, eso no es nada, una peleita, ¡no! Quiero que mi gente de WesternonTV sean bienvenidos a un nuevo vídeo, Pueden ver aquí, el día de hoy me encuentro con Wilson Blatel y el Peluche TV, el cual nosotros ocupiste, a la Tom Paro lo llevamos hoy. Hay un problema, era un 2 vs 2, por ejemplo, Leo y yo peleábamos hoy, y Wilson y Maifel peleaban después, pero que sucede, hay un problema, tengo miedo, tengo miedo. ¡No aparece! No aparece, todavía a esta altura de juego, este niño que viene mi viejo. No sabía ni que fue ni para tocarlo. Sí, a él que le toca la suerte, pero que Maifel no aparece. Maifel, cojiste miedo, dale para acá para que se entre la presión, que tú no estás liberado. Mañana, vale, hay tres papelitos, mira aquí, está dando el lado igual, igual toallito, ¿no es verdad? Aquí hay dos que dicen pelea, los dos que agarren pelea, de que éste agarro pelea, yo agarro pelea, él y yo no tenemos que dar. Y hay uno que dice camarógrafo, es el que va a grabar. Uno de nosotros por obligación le va a tocar el camarógrafo, entonces la pelea no sé de cuántos minutos va a ser más o menos. Hasta que ya uno crea que sea necesario. Si yo después uno dice... No es mejor que lo haga con tiempo y definido, dos minutos, tres minutos de round. Tres minutos de pelea. Un round de tres minutos. Pues ya, por eso lo estoy diciendo, uno de tres minutos. Pero por eso no se pone el blaner. Está bien. Lo vamos haciendo, saca los guantes para que la gente vea... Un round de tres minutos peleando. Sí, sí. Te mando aquí, mi gente. No quiero que me des knock-out. ¿Qué es así? Ojalá que no me gane, tú sabes, que no me toque a mí. Javi, esos guantes son malos, ¿no? Esos guantes están peor que con los puños. Claro. Bueno, esperemos que no me toque a mí. Vamos con los papelitos. Los guantes están ahí, muéstralos. Si tú quieres, pero llevamos los papelitos. Bátelos. Bátelos, 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 bátelos. Venga, voy a ver, voy a ver. Le vale uno. Ay, Dios mío. Yo piso lo doble y cogí último entonces, mamá. Que no me salga a pelear, yo quiero grabar, yo soy un camarógrafo. No quiero que me enoje loco, tengo miedo. Yabro. Ay. Javi, también. Javi. Javi. Bueno, mi gente, los papelitos no tocó pelear a mí, a Leo. A mí, a Leo, mi gente. A mí me tocó pelear. Camarógrafo, no sé si diga bien, pero ya saben que ahí no dice pelear. Dice cualquier cosa, menos pelear. Bueno, mi gente, ya que me salvé, pero como quiera no me he salgado. Del todo, porque mañana me toca a contraparte. Pero, voy a ver cómo pelear con estas dos ratas. Para estudiarlo. Porque si no te han hecho un rato conmigo también, yo se lo he hecho. Vamos. Venga, te pírales. Pintalegra. Cuéntame. Vienes rápido, vienes rápido, que usted no paga nada mucho. Yo entro en otro cuantelé. Pasa un cuantelanco. El dinero guardado. Bueno, bueno, no van a estar rejiendo. Papo. Ustedes son durísimos, no pasen los ojos, no pasen los dientes. Camarógrafo, bro. Y me van a dejar aquí. Bueno, Leo. No empinas. Te veo nervioso. Pero estoy tenso. No estoy tenso. No estoy tenso. Vamos. Tira un poco la ropa. Tira la cámara para que la cámara vea tu poder. ¡Ey! Espera. Me asustó. Me asustó. Me asustó cuando veo que Leo tiró. Vamos. Vamos. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Nola. Tres minutos peleando. Sin salirse del círculo. El círculo. Ahí los muchachos. El ganador. Le vamos a dar 100 pesos. Eso va a ser un circuito. Siempre sí es bueno. Toma que te va a dar ganador. Y después del 2 de 3. Nola. La campana. Sonar 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 la campana. Sonar. Cuidado. Cuidado Leo. ¿Qué? ¿Pero y qué? ¿Pero y qué? ¿Y así le pelean? Cuidado Leo. Aplícase Leo. Como te olvidiste. Diablo Leo. Así no Leo. Tirando golpes así no. Te va dando guiaco. Diablo. Es saliendo. Es saliendo. Porque hay veces que salieron giganteramente. Paco Frey. Aplícase Leo. Aplícase Leo. Pero conectale uno. No ha dado ni uno. No ha dado ni uno. Cuidado que se cae. Cayó. Cayó. Cuidado si cae. Cuidado si cae Leo. Pero Leo conecta uno y cae. Y te ha muerto. No ha pegado uno todavía. No ha pegado uno. Cuidado que tiró mal. Tiro mal. Cuidado que tiró mal. No no tranquila. Tiempo. Tiempo. No importa. Es muy chiquito. Es muy chiquito. Vamos. Siga la batalla. Siga la batalla. No me baraje mucho. Faltan dos minutos. Faltan dos minutos. El celular. El celular. El celular. El celular. Bueno. Leo. Suena la campana. La campana. Vamos. Pega uno Leo. Pega uno por lo menos. Pega uno Leo. Por lo menos. Ahí. Ahí Leo. Pega uno. Ahí. Tiempo. 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 Te lo perdiendo. Te lo perdiendo. Tiempo. Vamos no. Espérate. Siguen los guantes. Encargate de eso. No hay trampa. Vamos. La modelo. vamos vamos allá vamos allá quedando un minuto dale dale no descansen no descansen que eso no nada eso no es nada una peleita se murió en esta vuelta se murió en esta vuelta qué pasó qué pasó qué pasó quiere seguir peleando quiere seguir peleando te rinde te rinde te rinde no yo no dice leo que no dice leo que no qué pasa te va a rendir perdido por el pago ha privado cuéntale a tamil cuéntale a tamil que está nocao ganó el peluche tv hey jurado venga déjala de la decreción de esta pelea quién ganó y por qué perdió se rindió por el de fao grabé para acá grabé para que tiró para acá cómo fue cómo fue se rindió por el de fao él le dio más trompas a este pero te ganó porque aquel se rindió diablo loco hey leo dime qué te sientes haberle ganado la ocución bleter por el de fao porque fue que él se cansó no fue que le ganaste porque él te pone toma se siente bien pero medio heavy si ganaste por lo menos no es verdad si esto es la quija que te voy a agarrar no te pones hey te dio durísimo en una parte viste si pues yo le di ahí entonces qué cantidad de light pide para que yo me enfrente a maestro oficial yo pido 2.000 likes válvaro 2.000 sí 2.000 likes 2.000 nada más y si no llega a 2.000 1.500 ah del diablo póngase claro usted te pregunte que si está seguro la cantidad que tú quieres que sí con 2.000 está bien 2.000 likes peleo yo contra maestro entonces dale tus redes ya para despedirme Ustedes saben mi gente el mío da tu internet primero que creo que que creo que que creo que una prueba una prueba sale ahí click sale ahí click sale ahí sale ahí click una pequeña prueba una pequeña prueba nada más una prueba ya estamos en la prueba ya estamos en la prueba ya estamos en la prueba ya muchas pruebas por hoy muchas pruebas por hoy muchas pruebas por hoy ya muchas pruebas por hoy despidete de tus redes síganme mi gente aquí abajo está el link de la descripción ustedes saben mi gente yo no quise darle más pero realmente di una sin que no fue duro pero yo me salí porque soy fancha fría pero tú tienes muy poca resistencia sinceramente tiene poca resistencia mi gente ustedes saben si les gusta este vídeo comparte o denle like suscríbanse van a estar la descripción de nuestros canales y ustedes saben dos mil likes para que yo me emprende contra maifer oficial vamos allá yo te saben mi gente si este es el primer vídeo que ustedes ven no olviden de suscribirse y dale like hablamos hasta la próxima